¡Hola chicos! ¿Cómo estamos en febrero? Es un mes de carnaval y aunque este año no se puede celebrar mucho, hoy os traigo unos disfraces muy sugerentes que os van a encantar. Si eres nuevo por aquí, yo soy Fela y si te gustan los vídeos de tryon, te animo a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Puedes encontrarme en Instagram, con un puntito entre cada letra, y en Twitter patrón y OnlyFans. Ahora tengo un nuevo cuento de Twitter que estoy llevando a la vez con los de FelaTuit, porque Twitter está limitando la visibilidad de mis publicaciones por haber sido una niña mala. Así que os animo a todos a pasaros y a seguirme en el nuevo perfil. El patrón y OnlyFans publicó un contenido muy exclusivo y sin censura que he hecho para vosotros, donde podrás ver fotos y vídeos muy subidos de tono, y que estoy segura de que os encantará. También he creado un canal gratuito en Telegram, donde cada día dejo vídeos o fotos para vosotros. Están todos los enlaces en la descripción. Hoy os quiero enseñar dos disfraces, tengo muchas ganas de que veáis cuáles son, así que no os dejo más con la curiosidad y ¡empezamos! El primer disfraz que os voy a enseñar es el de Asistenza, es de la marca Obsessy, y esta es la parte de arriba, es un sujetador con un estampado de rondos de transparencias. Lleva aros para realzar el pecho y tiene una abertura en el centro de la copa, con un lazo de rasos a cada lado. Por arriba lleva como un pequeño volado, y por detrás es también de transparencias, con un cierre normal. La parte de abajo es entera de transparencias, tiene el estampado de rombos, es muy pequeñita, tiene las tiras laterales finitas de ligra básica, y por detrás es de triángulo. Este es el liguero, por delante tiene un lazo negro de rasos grandecitos, hay tres botones metálicos, son como unas perlitas que imitan a un bolsillo con ese bordado blanco, así arrugadito. El resto es entero de transparencias, con el estampado de rombos, y por debajo tiene un pequeño bordado. Por detrás es también transparente, y queda anchito, no tiene cierre. Vienen unas medias incluidas, son de color blanco, y la tela es de una red medianita. Me parece un disfraz muy completo, es muy sexy, con las aberturas del sujetador, es muy cómodo porque es muy elástico, y me queda ajustado sin apretarme. Lo que más me gusta del disfraz es el liguero, es buenísimo. Este ya lo habéis visto en vídeo en Patreon, pero me haré algunas fotos para que las veáis en Patreon y OnlyFans. Vamos con el siguiente, es un disfraz de cola y ala, y esta es la parte de arriba. Es cortita, y tiene el cuello de estilo marinero. Lleva dos pequeños pliegues a la altura del pecho para que quede más bonito y no se vea tan básico. Es como una camiseta de manga corta, tiene esa franja azul con las dos tiras blancas al final de la manga. Y también tiene dos tiras de transparencia para hacerte enlazitos en el pecho. Esta es la parte de abajo, es una falda de tablitas. El tejido es muy suave, no es elástico. Y la tela es gordita y tiene un velcro para cerrarlo. Esto me gusta mucho porque así puedes ponerte la medida que quieras porque es muy cortita. Está un tan incluido a huevo, es de licra básica, es de minuto. Es entero de color blanco, tiene las tiras laterales finitas. Y por detrás es de hilo, es muy elástico. Es un disfraz muy sexy, me queda ajustado y no me aprieta. La falda es súper cortita, pero como te la puedes poner a medida, te la puedes colocar más arriba o más abajo. A mí me gusta así. Hecho en falta unos calcetines que vayan a juego para tener disfraz al completo. Y este disfraz lo voy a enseñar con más detalle en Patreon y OnlyFans en fotos y videos. Bueno, ¿qué os han gustado estos disfraces? Dime en los comentarios qué disfraz es tu favorito y os daré corazoncitos. Si te mandan estos videos, te estaría muy agradecida si le das al like porque me ayuda mucho para que YouTube recomiende mis videos. Por último, como siempre, quiero darle las gracias a todos los que veis mis videos, los que me apoyáis. Y si no estás suscrito, aún está a tiempo. Y en especial a todos mis patrons y mis fans de hoy por tantísimo apoyo. Los quiero muchísimo. Nos vemos el próximo domingo en el siguiente video. Un beso. Chau. Chau.